Arranca la parte más vistosa de los festejos de los 470 años de la Fundación de Guadalajara. Conciertos, recitales, juegos mecánicos, exposiciones en diversos museos y conferencias sobre la historia de la ciudad son parte de los eventos que integran la fiesta. La secretaria de Cultura del Ayuntamiento Tapatío, Miriam Bache, detalló parte de las actividades a realizarse el próximo 14 de febrero. Además de la entrega de la medalla Ciudad de Guadalajara, de la entrega al reconocimiento a las fincas con valor patrimonial restauradas, más las mañanitas a la ciudad, tendremos en la noche el concierto de SOE en la Plaza Liberación. Todos los eventos son gratuitos. ¡Gracias por ver el video!